Música Culiatán, Sinaloa, el pago oportuno del programa a temporaleros es la demanda que productores exigen al gobierno del estado indicó Agustín Espinoza dirigente del Congreso Agrario Permanente, CAP. P. Lee también, IES asigna diputaciones locales y pluris de acuerdo con los pequeños productores el recurso destinado por la Secretaria de Agricultura del Estado, sería de alrededor 30.000 hectáreas, monto que apenas representa el 10% de la superficie del estado para temporal, exhortamos al gobernador a que apoye a los productores de temporal en la zona serrana. Lee también, descuento a estudiantes y maestros por periodo vacacional asimismo los organizadores de confederaciones agraristas hicieron un llamado al gobierno para que rectifique la posición que le están dando al programa de temporal. Por ello afirmaron es de suma importancia brindar el apoyo a las 90.000 hectáreas que se beneficiaron el año pasado, en esta nota, Culiacán Secretaria de Agricultura Programa Temporales. V y EES. Y EES. V